Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. El campeón Herediano logró más de 100 goles en la temporada 2012-2013, contabilizando partidos de Campeonato Nacional y la CONCACAF. Los florences han sido el equipo más constante de los últimos torneos. Herediano empezó titubeante el campeonato y solo consiguió 15 unidades en la primera ronda. Tras la salida de Mauricio Solís y la llegada de Marvin Solano, el equipo no encontraba el camino. Sin embargo, después de quedar eliminado en la CONCACAF a manos del Galaxy, Herediano empezó a ser una planadora de hacer goles en el torneo local, realizando una segunda ronda prácticamente perfecta, en la cual solo perdió un partido y empató otro, ganando los nueve restantes. Así, el equipo Herediano se convirtió en el favorito número uno para dejarse el cetro hasta superar a Pérez Celedón en semifinal y a Cartaginés en la gran final. Sumando el torneo de invierno, el torneo de verano y su participación en la CONCACAF, el campeón Herediano marcó 102 goles en la temporada. Una cifra de anotaciones que no se había presentado en los últimos campeonatos largos disputados en el balompié costarricense. Los florences buscarán en el torneo de invierno llegar a su quinta final consecutiva y buscar su primer bicampeonato desde 1979. Para lograrlo, Herediano ya piensa en refuerzos. Nombres como José Carlos Cancela, Pablo Herrera, Dey Mayri y Leandro Barrio Leandriño ya suenan en el estadio del campeón nacional.